Doctor, ¿qué opinión le merece la participación de la UNED en eventos internacionales? Bueno, los profesores que acaban de estar acá, que son de nuestra universidad y también de la Universidad de Kursk de Rusia, pues están en la onda en la que nosotros queremos avanzar, que es la investigación innovativa, la investigación para el servicio a la UNED de la comunidad. O sea, el equipo que acaba de estar acá ha ganado el primer premio en un concurso internacional de la calidad en investigación y han traído el premio Pachacute que también aparece en las fotos. Esa es una gran cosa para la universidad y refleja que la Universidad de Trujillo está siempre también, a pesar de sus limitaciones, incluso en recursos económicos, estamos nosotros a través de los profesores y de su esfuerzo y su trabajo, así como hay muchos otros profesores, que vamos a comenzar a avanzar en investigación. Se ha conversado. La subsiguiente semana vamos a hacer un convenio con Concitec para que toda la administración pase a ser administrada por ellos. De manera que aquí todos los profesores que quieran trabajar en investigación científica tendrán todo el apoyo para que realmente las cosas sean tal como deben ser. Es decir, a los que investigan hay que apoyarlos y ellos van a traernos más prestigio para nuestra universidad. Tenemos muy buenos profesores. Lo que hay que hacer es que ellos se convenzan de que hay una necesidad de salir al frente en todo esto de lo que es la conquista de espacios en lo que es la investigación científica en el Perú. O sea, ese convenio entre Concitec y la UNET, ¿qué es lo que va a permitir? Va a permitir que toda la investigación sea administrada por Concitec de manera totalmente imparcial, con arbitrajes, donde todos los profesores van a tener la libertad, de acuerdo a la calidad de sus proyectos, ganarán los que realmente valen más, los que tienen más profundidad. Y así poco a poco otros irán aprendiendo por las ideas que tiene que haber justicia en la distribución de los concursos. Nada por amiguismo, nada por cuestión de política, sino porque realmente está disponible la inteligencia, la capacidad del profesor y su visión de futuro. Entonces, en ese sentido, es muy importante para nuestra universidad, es muy significativo. Y aparte de eso, también se va a lograr Concitec, pago a los investigadores. También se va a lograr salidas de profesores al extranjero, visitas del extranjero, salidas de los estudiantes. También se va a posibilitar lo que es el intercambio académico, estudiantil y de profesores. Se va a financiar incluso tesis de posgrado. Y se va a tratar de avanzar en lo que son laboratorios para los de posgrado y para los profesores. Doctor, se ha hablado de la necesidad de laboratorios multifuncionales acá en UNT. Sí. Los laboratorios multifuncionales son una necesidad histórica actual, porque nosotros como universidad tenemos una serie de equipos de alto valor. Tenemos profesores también de altas calidades en investigación, pero están dispersos. Cada uno trabaja por su cuenta. A veces están escondidos, si se permite la expresión, solamente en su área. Y falta que nosotros le pongamos una infraestructura que tendría que ser vía este laboratorio multifuncional. Ya estamos avanzando con INACAL, que hemos inaugurado la semana pasada. Vamos a prestar servicios en toda la región norte a las empresas, en lo que es metrología de masas, medidas, pesos, etc. Y aparte de eso, pues la intención nuestra es avanzar y que la universidad logre muy buenos puntajes en lo que es investigación científica de alta calidad. Investigación científica, pero innovadora. Doctor, una última inquietud. Pregunta, si le puede contar a la comunidad universitaria, ¿cuáles son sus próximos viajes en beneficio de la comunidad universitaria? Bueno, nosotros tenemos que estar la próxima semana en una reunión de la red de universidades peruanas, donde incluso discutimos también lo que es el intercambio académico, para ver las cuotas de intercambio académico a nivel interno en el Perú y para fortalecer ese tema de la investigación. A fin de mes me toca ir a Arequipa. Estoy invitado a Arequipa porque hay un congreso internacional sobre todo lo que es la parte curricular y también allí y otros temas donde hemos tenido la suerte de ser designados para ser responsables de un equipo para llevar la discusión de los debates y los aportes que hay sobre el particular. Esa es más o menos la situación. ¡Gracias!